Vamos a la información internacional, Quique Villanueva, adelante. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te cuento que cuatro personas murieron luego de que una camioneta chocara con un vehículo militar estadounidense blindado en Corea del Sur. Además de las víctimas mortales, un soldado estadounidense que estaba en el vehículo blindado sufrió una herida leve y fue trasladado a un hospital. Las aparatosas imágenes muestran la camioneta completamente aplastada junto al vehículo blindado. Investigarán al conductor de la camioneta, pues parece que estaba bajo el influjo del alcohol o de drogas. Y miren nada más estas imágenes, son impresionantes. Una niña fue lanzada por el aire durante un festival de cometas en Taiwán. Antes de caer al suelo, en medio de una multitud de espectadores sorprendidos, según medios locales, una fuerte ráfaga de viento sopló en el sitio y la cola de la cometa envolvió la cintura de la menor, la cual resultó con algunos raspones. Pero bueno, las actividades del festival se suspendieron como medida de seguridad tras el incidente. Pero vean nada más, parece que trae una muñeca, pero no, es una niña que queda atorada en una de las colas de los cometas y la elevó por los aires. Es un milagro que no le haya pasado prácticamente nada. ¿Qué le parece? En otra información, la compañía SpaceX lanzó el satélite de observación argentino South Tom 1B desde el complejo espacial de lanzamiento de la base aérea de Cabo Cañareva, Florida. El cohete Falcon 9 de SpaceX despegó con el satélite de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la Agencia Espacial de Argentina. Según SpaceX, es el primer lanzamiento a una órbita polar desde la costa este de Estados Unidos y realiza el primero de esas características desde Florida en varias décadas, Paco. Y bueno, es interesante lo que está haciendo el señor Elon Musk ya a nivel particular con distintos países. Pero bueno, yo sigo sorprendido por la niña de la cometa. Sí, pero bueno, finalmente creo que Elon Musk lo que está haciendo también ya es regularizar. La industria aeronáutica la ha vuelto mucho más barata que antes y al alcance de muchos otros gobiernos, lo cual creo que va a traer un desarrollo tecnológico muy importante. Y automatizada de una manera impresionante, ya se requieren menos personal, menos equipo y la tecnología prácticamente está haciendo sola. Y sobre todo recuperación de los cohetes impulsores, ¿no? Eso es lo que te da el costo, bueno, menos de la mitad. Ahorra una lana impresionante. Así es, gracias, Kike.